Enseñale a tus hijos, porque algunos colores se quieren más que otros. Háblales del azul del cielo de la sierra, del verde de nuestra flora, del multicolor de nuestra fauna, del amarillo de nuestras riquezas minerales, del rojo y blanco de nuestra bandera. Háblales del orgullo de ser peruanos y diles que ese orgullo tiene el mismo color del corazón. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón.